Hola, muy buenas y bienvenidos a una nueva edición del informativo Los Palacios Semanal. A partir de ahora rescataremos aquellas noticias, hechos y acontecimientos más destacados ocurridos en los últimos días en Los Palacios y Villafranca. Por tanto, comienza ya Los Palacios Semanal. Comenzamos ya a destacar aquellas noticias más importantes acontecidas en los últimos días en Los Palacios y Villafranca. El proyecto de mejora y acondicionamiento llevado a cabo en el Colegio Público Miguel de Cervantes ha llegado ya a su recta final y lo hacía con el asfaltado de la zona de aparcamientos. Recordemos que este proyecto forma parte del Plan de Fomento Agrario y Rural 2012-2013 que contempla arreglos en el Colegio Juan Hidalgo y en otros edificios públicos. Las obras que se están ejecutando en el Colegio Cervantes a través del PER 2012-2013 fueron consensuadas en su momento con los profesores y la AMPA del centro. El proyecto contempla la eliminación de desniveles, arreglo de accesos que no cumplen la normativa, peldaños y rampas en mal estado con el fin de adaptarlos al decreto de accesibilidad. También se ha construido un muro para disgregar los patios de los Colegios Cervantes y de la antigua Andrés Bernaldez. Se han eliminado azulejos y otros materiales en peligro de desprendimiento. Se ha abierto un nuevo acceso por la calle Luis Cernuda y se ha cambiado la puerta de acceso peatonal para separarla de la de la entrada de vehículos. Además, durante la presente jornada se ha procedido al asfaltado de la zona de aparcamientos que tenía el firme muy deteriorado. Tanto el alcalde Juan Manuel Valle como los delegados de Urbanismo Manuel Bejines y Educación Jesús Condam han visitado el desarrollo de las obras. El aparcamiento se quedó en aquel entonces en muy mal estado y en el momento en el que hemos tenido un poquito de oxígeno se va a aparcar para que esté como debe de estar el aparcamiento de un centro público educativo en Los Palacios y hoy ha coincidido y además ya hemos estado supervisando las distintas obras que se han estado ejecutando dentro de uno de los proyectos PERC que este año está ejecutando el Ayuntamiento de Los Palacios Villafranca donde hemos estado viendo cómo se han mejorado, en este caso a través de RAMPA, las condiciones de accesibilidad para las personas discapacitadas, también para las personas mayores. Hemos estado viendo cómo se han estado mejorando algunos de los accesos al centro, que se han abierto distintas puertas. En definitiva hemos atendido a una buena parte de las demandas que nos ha trasladado la dirección del centro y el AMPA de aquí. Según explicó el alcalde, los proyectos incluidos en el actual PERC permitirán mejorar las condiciones de centros educativos en los calles, parques y jardines y edificios públicos. Hemos preferido destinarlo mayoritariamente a muchos edificios públicos que durante años no se habían venido manteniendo, no se habían estado haciendo obras de conservación de los desperfectos que surgen normales con el tiempo y nos hemos centrado de manera prioritaria en ese tipo de edificios y uno de ellos es el 6 Miguel de Cervantes, al igual que hay otros centros en los palacios y otros edificios públicos que serán objeto de estas mejoras. El delegado de Urbanismo destacó que este proyecto del Miguel de Cervantes contempla un presupuesto de 140.000 euros, compartido también con otros 36.000 euros para el Juan Hidalgo, donde se llevarán a cabo trabajos de mejora. Este proyecto ha generado en torno a unos 70 empleos, 70 contrataciones y prácticamente estamos en la fase final de este proyecto. Falta arreglar esta parte donde estamos ahora mismo desolados, esta entrada, falta la pintura de los pilares que antes lo que había ahí eran azulejos que se desprendían y suponía un peligro importante para los escolares y por tanto, bueno, pues ya digo, satisfacción desde el punto de vista de concluir ya el primer proyecto del PER 2012-2013. Yo creo que en un tiempo bastante razonable, en un periodo de tiempo bastante razonable se ha terminado. Esto se empezó allá por el mes de septiembre, es una obra de cierta envergadura, aunque aparece muy dispersa, pero que ha habido numerosas actuaciones que van a contribuir sin duda a mejorar. Yo creo que al propio centro y facilitarle la vida a las personas que lo utilizan, tanto escolares como profesores y padres y madres de alumnos. Según el alcalde, uno de los logros más importantes en el inicio de su mandato ha sido conseguir, además de la inversión que se va a realizar a través del PER en el Colegio Juan Hidalgo, el proyecto de remodelación de este centro, incluido en el plan OLA de la Junta de Andalucía. En estos momentos hay una coordinación total entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y los de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para ir sacando cuanto antes a concurso las obras. Eso conlleva una serie de trámites administrativos, porque las exigencias en las obras dentro de los centros educativos son muy fuertes por parte de la Junta de Andalucía, y eso lo que hace es retrasar un poquito más lo que es el inicio de la obra que todos queremos. Eso conlleva una serie de plazos que por ley han de cumplirse, pero para nosotros lo importante es que hemos conseguido que los palacios entren dentro de ese plan OLA en su segunda edición para el Juan Hidalgo, que es uno de los centros educativos más grandes de nuestro pueblo, que necesita que se amplíen las aulas de educación infantil. Las obras del Colegio Juan Hidalgo, incluidas en el PER, comenzarán en breve, según expresó el alcalde, que confía en que el proyecto de remodelación del centro también se ponga en marcha cuanto antes, aunque en este caso hay que esperar los plazos que marca la ley. Nuestra parte era conseguir de la Junta de Andalucía el dinero para que la obra se hiciese, ahora ya está en manos de la Junta de Andalucía el agilizar todos los trámites legales para que las obras comiencen cuanto antes y que nosotros vamos a estar ahí empujando todo lo que podamos, porque además era una reivindicación que habíamos estado hablando con el AMPA, fue un compromiso electoral nuestro con el AMPA, el mejorar aquellas instalaciones, y no solo se contempla dentro del proyecto con la Junta de Andalucía la construcción de aulas para infantil, sino también una vieja reivindicación que Juan Hidalgo ni siquiera tiene ascensor y ya dentro de la línea de mejora contemplada por la Consejería de Educación, pues con el dinero que nos han dado, vamos a ver cómo lo apañamos para que también se pueda construir el ascensor. Por último, el delegado de Urbanismo insistió en la necesidad de los planes de inversión pública para contribuir a la creación de empleo y la mejora de las infraestructuras municipales. La inversión pública, que son las que realmente dinamizan la economía, bueno, favorece la actividad económica y la creación de empleo, ¿no? Seguimos insistiendo y una puntualización una vez más, que con poco se pueden hacer muchas cosas bien administradas y el Ayuntamiento de los Palacios dispone de pocos recursos, pero creo que con la buena administración y el control de gastos que estamos llevando a cabo se consigue cosas importantes como esta que estamos presenciando aquí y no en el Colegio Cervantes. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha llevado a cabo la firma de un convenio de colaboración con el Instituto de Educación Secundaria Almudene y el AMPA-Aldaba para contribuir a la impartición de las actividades enmarcadas dentro del proyecto educativo Dash English para aprender inglés. De esta manera, el Instituto Palaciego se convierte así en sede de la Escuela Oficial de Idiomas. El convenio de colaboración lo firmaban el alcalde, Juan Manuel Valle, la directora del Instituto Almudene, María Luisa Pazó, y el presidente de la AMPA-Aldaba, Manuel Núñez. A través de dicho convenio, el consistorio contribuye al correcto desarrollo del programa educativo Dash English, que se impartirá en el citado centro, y que necesita de una persona encargada de la apertura y cierre del mismo, así como de la seguridad durante el periodo en el que se desarrolle la actividad. La directora del centro, María Luisa Pazó, agradecía la colaboración e implicación tanto del Ayuntamiento como del AMPA en esta iniciativa, que permitirá a unas 150 personas elevar sus conocimientos de inglés. Necesitábamos una persona encargada de abrir y cerrar las puertas del centro, que, como sabéis, va a ser este año centro de docencia, donde se imparta el curso de Dash English para adquirir el nivel B1. Y entonces, pues, el convenio viene un poco a ayudarnos a que hayamos podido pagar a la persona encargada para que se pueda impartir y facilitarle así a la gente, a los niños de los palacios, y a los adultos que también han querido hacerlo, pues, que se puedan sacar este curso y aumentar así su currículum y su formación en idiomas. El Instituto Almudaynes se convierte, por tanto, en una nueva sede de la Escuela Oficial de Idiomas, por lo que los alumnos interesados en aprender o perfeccionar el inglés pueden obtener incluso el B1 sin necesidad de desplazamientos. Por todo ello, según comentaba el presidente del AMPA, los padres y madres se mostraron muy receptivos con la iniciativa. Es un proyecto que, desde la AMPA de los palacios, no solamente la de Almudaynes, sino yo estuve antes también presidente en el AMPA Marisma, pues veníamos persiguiendo, ¿no? Entonces, pues, me puse en contacto con Jesús, que es el coordinador, como sabéis, del área de educación, y entonces, pues, llegamos a un acuerdo, junto con María Luisa, pues, las tres partes, de hacer frente a este importante proyecto. Y, por eso, estamos aquí, y, probablemente, pues, esperar que todo funcione como las ilusiones que hay y esperar que solamente sea el primer paso para que la Escuela de Idiomas, pues, siga proyectando y creyendo en los palacios y que abra un poco más los abanicos para otros idiomas y para otros cursos. El alcalde destacaba la estrecha colaboración entre la directiva del centro, el AMPA y el propio ayuntamiento, que se unen así por un objetivo común, permitir que el alumnado aumente su formación a través del conocimiento de otro idioma. El idioma o el acceso al idioma es una herramienta fundamental para ampliar la ocupabilidad de las personas desempleadas. Y, desde luego, en ese sentido, pues, tanto el centro como el AMPA va a contar siempre con la colaboración del ayuntamiento, porque estamos convencidos de que en estos momentos hay que invertir en la educación. Es la mejor inversión que puede hacer un Estado, una comunidad autónoma o cualquier administración pública, el perfeccionamiento o el acceso al mayor volumen de conocimiento posible de nuestro alumnado. Además, satisfacción porque un programa que se venía solicitando conjuntamente, entre el Diego Llorente y este centro, desde el año 2008, ha llegado, por fin, para nosotros, una satisfacción. Además, que nuestro centro se convierta en sede, como decía usted antes, del Instituto de Idiomas. Y eso es fundamental, pues, porque amplía los recursos educativos de nuestro municipio. Y, como decía antes el presidente del AMPA, pues, esperemos que sea solamente un primer paso en esa diversificación o ampliación de recursos que tengamos para nuestra población. Valle recordaba que Los Palacios es un municipio joven, con un elevado porcentaje de población estudiantil, lo que provoca una gran demanda de recursos diversos a los que hay que atender. Por ello, el alcalde se mostró satisfecho por haber podido contribuir al desarrollo de este curso de inglés. Satisfacción porque ya después de unos cuantos años reivindicando este programa se pueden partir en Los Palacios y el ayuntamiento, pues, colabora con una pequeña aportación económica en coordinación con el AMPA, como decía antes la directora, pues, para que fuese posible, porque sin la garantía de una persona que abriese y cerrase el centro, lógicamente, por cuestiones de seguridad, pues, no se hubiese podido impartir. Y, en este sentido, pues, desear que el desarrollo del programa, que además está creado, coordinado por el Ministerio de Educación, si no estoy mal informado, pues, alcance los objetivos que nos hemos propuesto y que se consolide en el tiempo. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, con respecto al año 2010, ha conseguido un ahorro de más de 350.000 euros en el pago del consumo eléctrico de edificios públicos y zonas de propiedad municipal. El Ayuntamiento Palaciego tiene actualmente contratadas las pólizas de 153 contadores de edificios públicos y zonas de propiedad municipal. De ellos, 47 se han pasado al mercado liberalizado, una decisión que se adoptó tras el informe de una empresa de ingeniería eléctrica experta en la gestión de ahorro energético, contratada por el actual equipo de gobierno tras su llegada al consistorio. La intención es que dicha empresa realizara un estudio pormenorizado sobre todas las facturas que se pagaban a Endesa. De ese estudio se deduce que estábamos pagando de más, en torno a un 20 o un 25% más de tarifa eléctrica, pues todos los edificios municipales, sin excepción, estaban acogidos al mercado regulado. Después se inicia el trámite y el trabajo de pasar hasta 47 contadores, como he dicho anteriormente, al mercado liberalizado, que suponía del 20 al 25% de ahorro mensual en la facturación eléctrica. Estos 47 edificios se pueden pasar al mercado liberalizado porque tenían una potencia superior a 10 kilovatios. Y eso, la ley, permite que se pueda efectuar ese pase al mercado liberalizado, algo que no se hizo anteriormente. El resultado de esta gestión, según explicaba Bejines, ha sido muy satisfactorio y favorable, teniendo en cuenta que el ayuntamiento tuvo que pagar en 2010 1.117.000 euros de consumo eléctrico, mientras que el pasado año 2012 la cifra ascendía a 766.000 euros. Ha habido, por tanto, un ahorro neto de unos 750.000 euros en el pago de la facturación eléctrica del consistorio. Yo creo que esto es un buen trabajo, el resultado, ya digo, es muy positivo, por lo cual, bueno, pues nosotros tenemos que mostrar nuestra satisfacción a esta empresa. Se le renovará el contrato para que, ante la nueva subida de las tarifas eléctricas que ha aprobado el Gobierno, siga haciendo un estudio y un control riguroso para que no paguemos más luz de la que nos pertenezca. En este estudio se incluyeron una serie de edificios compartidos, como las paradas de autobuses, los bares y ambigús de los parques de las marismas y de los hermanamientos, el polideportivo o el albergue de Maribáñez, que no estaban pagando la luz a pesar de que tenían que hacerlo por contrato. La luz a esos edificios se las ha pagado el ayuntamiento hasta nuestra llegada al Gobierno. Hemos puesto en marcha un proceso de negociación con todos los adjudicatarios de estos ambigús, mediante el cual, bueno, pues se establece el compromiso de que ellos pondrán su contador e irán pagando la luz como realmente le corresponde y como pagamos todos en nuestras viviendas. Nos parecía que era injusto que estos edificios les tuviera que abonar el consumo eléctrico al ayuntamiento. Es un proceso que está en marcha. La estación de bombeo número uno ha sido otro caso destacable de ahorro. Tenía declarada en principio una potencia de 1.500 kilovatios, que en la actualidad se han reducido hasta los 450. Esa enorme potencia le suponía al ayuntamiento 84.000 euros al año en consumo eléctrico. Después de pasarla al mercado liberalizado, se ha conseguido ya un ahorro neto de 38.000 euros. Pero además está la otra buena noticia, que ayer llegamos a un compromiso, le entregamos toda la documentación a Aguas del Huesna para que asuma el pago de la factura eléctrica de la estación de bombeo número uno, esta en la que nos encontramos, y cambie la titularidad ante Endesa del contrato. Por tanto, ya será un ahorro total del ayuntamiento en cuanto a la facturación de la estación de bombeo. Yo creo que esto es muy importante, que los ciudadanos lo sepan, el enorme esfuerzo que estamos haciendo desde este equipo de gobierno, buscando y rebuscando mil fórmulas para ahorrar coste, ahorrar dinero a las arcas públicas. Y hay un dato también, que esta estación de bombeo pagó entre el periodo de 2008 a 2011 140.000 euros más al no haber pasado al mercado liberalizado. Es una reclamación que le tenemos interpuesta a Endesa por valor de esos 140.000 más 13.000 euros de la feria de 2011, que nos la cobró también Endesa, a precios de mercado regulado que, como decía anteriormente, supone un 20 o un 25% más de incremento en la facturación. El delegado de Urbanismo destacó que el equipo de gobierno seguirá insistiendo en la búsqueda de fórmulas de ahorro de los gastos excesivos que ha tenido que afrontar el ayuntamiento en etapas anteriores. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca continúa realizando trabajos incluidos en el plan de choque municipal. Durante estos días se han llevado a cabo labores y trabajos de acondicionamiento y mejora en los colegios Andrés Bernaldez y María Auxiliadora. Se está remodelando también el auditorio del Parque de los Hermanamientos y se han llevado a cabo tareas de limpieza en la avenida de Oslo. En el Colegio de María Auxiliadora, el plan de choque municipal está permitiendo la retirada de bordillos y acequias que estaban situadas en las zonas infantiles. También en esta zona se está procediendo a la limpieza de las rejillas de canalización del alcantarillado. Además, el Ayuntamiento contempla la demolición de la fuente de agua de este colegio que está ubicada junto a la puerta de salida. Se pretende construir otra que esté en un sitio más adecuado. En el Colegio Andrés Bernaldez, a través del plan de choque, los operarios municipales ya han procedido al arreglo de varios azulejos en la zona de entrada del centro. Y actualmente están arreglando unas rejillas ubicadas en el patio que recogen las aguas pluviales. Por otra parte, en el Parque de los Hermanamientos se está llevando a cabo una remodelación del auditorium. se está enfoscando de nuevo y se procederá posteriormente al pintado del mismo. También se están reformando las vallas que se encontraban deterioradas por actos vandálicos. Por último, destacar que los trabajadores municipales, también dentro del plan de choque, han limpiado las hojas acumuladas en la avenida de Oslo. También en los últimos días se han llevado a cabo trabajos de adecentamiento en la calle López de Vega, incluido en el plan de choque municipal. Y por otra parte, la Delegación Municipal de Parques y Jardines ha tenido que actuar en el palmerar de Maribáñez, que se ha visto afectado por el picudo rojo. Nueva actuación de la Delegación Municipal de Parques y Jardines como consecuencia de la aparición del picudo rojo. Dicha actuación se centra en Maribáñez, donde se están tratando tanto las palmeras que están ubicadas en el palmeral de entrada como los ejemplares situados dentro de la pedanía. Un número importante de estas palmeras se ha visto afectado por el insecto, por lo que la Delegación de Parques y Jardines ha procedido a su retirada. Se entierra la cabeza y el resto de la planta, ya tratada para evitar que el picudo rojo se extienda, se está trasladando hasta un vertedero controlado ubicado en la pedanía de Chapatales. Por otra parte, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, a través del plan de choque municipal, ha llevado a cabo obras de adecentamiento en la calle López de Vega. Se trata del arreglo de un socavón que había en mitad de la vía y el enlosado de los alcorques que estaban sin árboles para evitar posibles incidentes. También cabe reseñar que se han llevado a cabo tareas ordinarias de limpieza y adecentamiento de la Plaza Juan Troncoso y del Boulevard Francisco Riverola. La Diputación Provincial de Sevilla está reteniendo unas subvenciones de las que es beneficiario el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca para cobrarse una deuda que el consistorio mantiene con la propia entidad provincial, deuda contraída en los ejercicios 95, 96 y 97 y referentes al seguro médico de asistencia a los funcionarios. El importe total de la deuda es de 52.406.931 de las antiguas pesetas o lo que es lo mismo, 314.974 euros y que no fue satisfecha por ninguno de los dos alcaldes socialistas que la conocieron, Emilio Amuedo y Antonio Maestre. El actual alcalde, Juan Manuel Valle, ha pedido comprensión a la Diputación ante la asfixia económica que sufre el consistorio palaciego y se pregunta por qué la entidad provincial no intentó cobrar antes estas deudas. Recientemente, el Departamento de Intervención del consistorio palaciego recibió las notificaciones correspondientes a las retenciones de diferentes subvenciones, tales como las correspondientes a la famosa feria agroganadera y comercial, a la popular marcha en bici del Día de Andalucía y a diferentes proyectos locales de juventud. Hasta el momento, las cantidades embargadas ascienden a 14.800 euros. Para el alcalde, Juan Manuel Valle, es algo inaudito pagar deudas de hace 18 años y ha adelantado que el Ayuntamiento reclamará ante la Diputación por entender que esta deuda puede estar prescrita. Para ello, ha solicitado audiencia con carácter urgente con el presidente Rodríguez Villalobos, al que solicitará la comprensión acorde con la situación económica extrema que sufre el Ayuntamiento de los Palacios, como consecuencia de años de nefasta gestión y desplifarro, asegurado. Una situación que ha motivado recientemente que el consistorio palaciego haya entrado en el grupo de los cinco ayuntamientos andaluces que podría ser objeto de medidas extraordinarias por parte del Ministerio de Hacienda y de la Junta de Andalucía. Nos vamos unos instantes a publicidad a la vuelta a más noticias. Continuamos con otras noticias de relevancia en nuestra localidad. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, con el refrendo del propio alcalde, Juan Manuel Valle, ha concedido la autorización para el uso del subsuelo, suelo y vuelo de las vías públicas municipales a la empresa Mactel Comunicaciones Avanzadas, que se encargará de la instalación de la fibra óptica. Este convenio firmado entre Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y Mactel Comunicaciones Avanzadas pretende articular la relación entre ambas partes que haga posible desplegar la infraestructura necesaria para la posterior instalación de una red de fibra óptica para comunicaciones. Los responsables de Mactel han confirmado que el proceso está previsto que comience el próximo lunes, realizando las tareas de replanteo que servirán para diseñar el proyecto de ingeniería que habrán de presentar para solicitar las licencias de obra para, una vez concedida la licitación, comenzar los trabajos de manera inmediata. Con la firma de este convenio, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca autoriza a Mactel a hacer uso del subsuelo, suelo y vuelo de las vías públicas municipales, ya que los trabajos en la calle serán los propios de un tendido de cables. Se buscarán sitios donde menos se afecte a la circulación de personas y vehículos, ya sea porque existan canalizaciones existentes que se puedan utilizar y sea meter el cable ahí, ya sea porque si no existen canalizaciones existentes se realice una canalización nueva, pero con una tecnología que utilizamos nosotros que se llama microzanja, que es la apertura de una zanja de 3 centímetros de ancho, con una máquina, entonces lo bueno que tiene es que es una cosa rápida y que prácticamente no afecta al tráfico normal de la ciudad. Y, por otro lado, en algunos casos donde no se puede hacer ni una cosa ni la otra, pues se tendrá que recurrir a la zanja tradicional de obra, bueno, de canalización. Las labores de replanteo que comenzarán en los próximos días establecerán el recorrido definitivo que seguirán los trabajos. Está previsto que la realización de toda la infraestructura se desarrolle a lo largo de este año. El alcalde Palacío Juan Manuel Valle mostraba su satisfacción ya que con la realización de este proyecto se está dando cumplimiento a un acuerdo plenario y con el que se materializa el trabajo que se viene llevando a cabo desde las delegaciones de urbanismo y servicios municipales con la empresa Mactel. Además, Valle ha querido destacar que se trata de un paso muy importante ya que supone que los palacios y Villafranca va a dar un gran salto tecnológico. Y que nos va a permitir dar un salto muy importante de calidad en los servicios que se prestan en televisión, en internet, con la incorporación de la fibra óptica. Esto, desde el punto de vista empresarial y en el acceso, por ejemplo, a los polígonos y en el resto de la población pues va a permitir dar un salto muy grande en lo que es la velocidad con la que trabajamos en internet, en el mundo de las empresas el tiempo es dinero y desde luego pues la parte empresarial nos ha trasladado que es muy importante que ya era hora de que nuestro pueblo, un pueblo como los palacios de Villafranca que ronda los 40.000 habitantes pues diese el salto para incorporar la fibra óptica. El alcalde también ha recordado que la presencia de la fibra óptica permitirá prestar servicios gratuitos de telefonía a internet a las ampas y asociaciones locales y al resto de vecinos acceder a conexiones de internet mucho más rápidas. La empresa Magtel correrá con todos los gastos necesarios para la construcción, montaje, instalación, mantenimiento, reparación y modificación y retirada de los elementos y componentes de la fibra óptica y deberá solicitar licencias de obra para la ejecución concreta de cada tramo del despliegue previsto. La Junta de Andalucía ha calificado el proyecto de Magtel como inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía por la trascendental incidencia del mismo en el desarrollo social y económico de la comunidad autónoma andaluza. Esta semana se hacía realidad un deseo de un grupo de palaciegos que se propusieron resucitar una de las revistas de más prestigio entre aquellas que se han publicado y han existido en nuestro municipio. Nos referimos a El Soberao que ya cuenta con el número cero de su segunda época en la calle. La sede del Pozo de las Penas manifestó la buena acogida que ha supuesto el resurgir de la revista El Soberao ante la importante presencia de palaciegos relacionados con el mundo de la cultura además del apoyo que ha encontrado en miembros de la Corporación Municipal como concejales del Partido Popular y el delegado de Cultura Jesús Condán que estuvieron en la presentación del número cero que supone la puesta en marcha de su segunda época. El grupo de personas que se ha encargado de coordinar tanto los contenidos como la producción de esta publicación compuesto por Álvaro Benavides licenciado en Villas Artes Victoriano Rosal presidente del casino Rosario Moguer filóloga y Victoria Vaquero historiadora del arte han sido los encargados de compartir públicamente en esta presentación como ha sido El Renacer del Soberao una revista que según Benavides había quedado en el olvido. Se inició una nueva etapa de esta revista que ha estado casi 15 años pues en el olvido estancada y hace cosa de un año pues aproximadamente nos hemos estado moviendo teniendo una iniciativa de resucitarla. Benavides joven pintor palaciego agradeció a todas las personas e instituciones que han colaborado en hacer posible la publicación del Soberao tanto a los colaboradores que han enviado sus materiales los patrocinadores que han facilitado que pueda estar en la calle así como a todas las personas que han aportado alguna idea sugerencia o iniciativa para enriquecerla pero también recordó cómo surgió iniciar este proyecto en una charla de café con Vitoriano Rosal al que considera el verdadero alma mater del mismo el verdadero motor que lo ha hecho funcionar. Porque yo creo que nuestro pueblo en mayúsculas los palacios Villafranca se merece y se recibe una revista cultural independiente independiente fue una de las primeras cosas que nos planteamos la revista debe ser independiente que no debe ser yo ni el agrama de ningún tipo que nadie nos diga ve por aquí o ve por aquí no, no. Los coordinadores de esta publicación han querido que el Soberao sea una revista exclusivamente cultural en cuanto a los colaboradores con los que ha contado este número se ha batido el récord de la anterior etapa con la participación de casi una treintena de personas que han aportado material muy diverso a los muchos participantes de la etapa anterior como Claudio Maestre Julio Mayo María del Carmen Ayala se han sumado un grupo importante de jóvenes palaciegos tales como las hermanas Isabel y Cecilia Barragan González Claudia Amuedo Chinchilla o Carlos Font entre otros muchos en esta ocasión han sido publicados un total de 300 ejemplares gratuitos que ya se están repartiendo en diferentes lugares de la localidad en la presentación de la revista ya se avanzó que el número uno de la misma se espera para el próximo mes de junio para lo cual se ha creado un blog y correo en el que los interesados podrán enviar sus trabajos revista elsoberao.blogspot.com Y quiero que esto no se acabe que esta mecha siga y que enciendan más gente que Udacabe que fue un personaje estoy contento gracias de nuevo También pudimos disfrutar con Romare y Baeza Rioja como hacía el gasto de los 1.600 euros premio del quinto rally de compra en los 16 establecimientos participantes Lo pasamos bien con ella La ganadora del quinto rally de compras Romare y Baeza llegaba a la sede de Alacipa acompañada por su marido Allí la esperaban el presidente de Alacipa Antonio Gamero y el alcalde de los palacios Juan Manuel Valle que le hicieron entrega del cheque con los 1.600 euros del premio un bono para la piscina municipal y otro para el ciclo de cine que organiza la delegación de cultura Romare que ya había asumido la gran noticia de que era vencedora del rally gracias a su compra en joyería relojería parejo se mostraba muy contenta y nos explicaba que le gustaría tener detalles con los miembros de su familia cada uno pedía una cosa los niños pedían el padre pedía yo también cada uno se ha más o menos y hago un regalito el presidente de Alacipa destacaba por su parte que un año más y a pesar del descenso del número de establecimientos participantes esta iniciativa cumplía con su objetivo incentivar las compras en el municipio a pesar de la crisis que ha habido menos participación a nivel de comerciantes han sido 16 sin embargo a nivel de público ha habido muchas más participaciones y eso se ha visto reflejado en la cantidad pues de tiques que se han entregado es como unos reyes atrasados ha fomentado aquí el consumo hemos tenido con la colaboración importante del ayuntamiento que ha colaborado no solo con algunos premios sino pues también en esto en fomentar una actividad una iniciativa como esta que tenemos nosotros aquí en Alacipa El alcalde destacó que Alacipa cuenta con el apoyo del ayuntamiento en el desarrollo de iniciativas como esta que redundan en beneficio del pequeño y mediano comercio de nuestra localidad Nuestros autónomos nuestros pequeños comerciantes aguantan contramiento y mareas las dificultades antes de tener que despedir a alguien antes de darse de baja en el autónomo aguantan todas las adversidades y eso significa que el beneficio añadido queda en los palacios en forma de puestos de trabajo por eso como ayuntamiento estamos decididos a apostar firmemente de hecho bueno venimos colaborando con Alacipa no solo aumentando el grado de interlocución que tiene con el ayuntamiento en muchas iniciativas sean pastos local por el empleo lo que es la organización de la feria de los ganaderas en la feria del stock en muchas iniciativas en las que Alacipa tiene siempre su sitio y respaldando eventos como este que para mí me parece una iniciativa bastante ingeniosa en la que el tejido empresarial de los palacios pues también le devuelve una parte importante de sus beneficios a los consumidores de los palacios una manera de premiar de manera responsable socialmente a los consumidores de nuestro pueblo que apuestan por gastar su dinero en el tejido empresarial de los palacios el alcalde agradeció la implicación del tejido empresarial palaciego que ha permitido a los consumidores en este caso a Romarey Baeza disfrutar de una jornada de compras en los palacios y Villafranca felicitar la iniciativa congratularnos de que sea el quinto año consecutivo y esperar que para el año que viene pues sea mucho más comercio porque como es lógico también supone un reclamo importante a efectos de publicidad y ahí el ayuntamiento ha estado colaborando a través de Radio Televisión Los Palacios difundiendo la iniciativa también premiando a uno de los comercios en este caso en el que ha sido seleccionado la persona que va a adquirir el premio y nada más pues hacer un llamamiento a que los palaciegos compren en Los Palacios porque significa invertir en puestos de trabajo para nuestro pueblo Ya con su cheque en la mano la ganadora del quinto rally de compras iniciaba su recorrido por los 16 establecimientos de nuestra localidad que han participado en esta edición En cada comercio Romarey ha tenido que realizar una compra de entre 50 y 150 euros El recorrido ha sido a pie principalmente aunque para desplazarse a los establecimientos más retirados del centro Romarey ha utilizado como es tradicional un vehículo de Cuevas Barroso Ha sido una jornada muy intensa en la que la ganadora del rally ha realizado numerosas compras pensando no solo en ella misma sino en muchos miembros de su familia Con ello se reunía a mediodía en el bar Manolo Mayo donde ha disfrutado de una merecida comida junto a los suyos La plantilla de la policía local de Los Palacios y Villafranca cuenta desde hace algunos días con una nueva agente Se trata de la primera mujer que forma parte de este cuerpo de seguridad local en sus más de 40 años de historia Es la agente PL 78 y es la primera mujer policía en Los Palacios y Villafranca Su incorporación a la plantilla tuvo lugar el pasado miércoles y desde entonces desarrolla su labor con total normalidad como un agente más velando por la seguridad de todos los vecinos palaciegos Su estancia en nuestro municipio está confirmada durante un año con posibilidad de prorrogarla uno más En principio la agente 78 desempeñará las mismas labores que el resto de policías locales aunque desde la jefatura se pretende en un futuro establecer grupos especiales para atender problemáticas diversas Con la presencia de esta nueva policía el cuerpo podría contar con una unidad de atención a mujeres víctimas de violencia de género o de atención a menores De momento las funciones de esta agente serán similares a la del resto de compañeros Cabe recordar que con su incorporación la plantilla de la policía local cuenta con un total de 35 agentes que velan por la seguridad de los vecinos de los palacios y villafranca Y hasta aquí la información local por hoy y por esta semana permítanme felicitar a todos aquellos que llevan por nombre Sebastián o Sebastiana ya que mañana será la festividad de San Sebastián patrón de los palacios y villafranca Que pasen buen fin de semana ¡Gracias! 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 Gracias!